Estamos a la hora feliz y miren esto nada más. Miren, están muy cordialmente invitados a que la preparen, preparen su caldo de pescado con camarón, les va a gustar. Miren mis señoras almejas, miren estas señoras almejas, Dios mío, tan grandes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusta de estar aquí con ustedes. Espero que se encuentren bien, les mando un fuerte abrazo a preparar un delicioso caldo de pescado con camarones. Miren, aquí están las estrellas del día de hoy y vamos con los ingredientes. Bueno, miren, aquí tengo 2 kilos de pescado, tengo medio kilo de camarón, tengo 42 gramos de chile ancho, 30 gramos de chile puya, 4 chiles anchos. Por acá tenemos un pedazo de cebolla, 4 ajos, tengo epazote, pero mi epazote pues ya está seco, pero si ustedes lo tienen en ramas, en ramitas, pues le ponen ahí sus 2 o 3 ramitas, depende de cómo les guste el saborcito. Ahí lo van probando. Le puse, agarraron mis 3 dedos de clavitos, lo que agarraron mis 3 dedos de pimienta y lo que agarraron mis 3 dedos de comino. Por acá, miren, tenemos 5 zanahorias, tenemos 7 papitas, tenemos unas almejas, miren, tengo estas almejas grandes, nada más son 7 y lo vamos a acompañar con esto, miren, con unas rebanadas de pan y unos limones frescos. Es con todo lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer todo esto el día de hoy y este, vamos a comenzar, vamos a comenzar y el primer paso que vamos a hacer, miren, es esto, vamos a pelar con mucho cuidado nuestras papas, miren. Entonces, la receta muy recomendada, por favor, prepárenla, les va a gustar. Bueno, entonces yo me voy a quedar aquí limpiando mis papas y ahorita regresamos. Bueno, aquí estamos de regreso y ahora lo que estoy haciendo es picarlas. Entonces, miren, lo único que tienen que hacer para picarlas, tienen que quedar un poquito grandes, miren, porque para que no se nos batan. Entonces, este es más o menos así, de este tamaño, miren. Ok. Entonces, aquí me voy a quedar yo haciéndolo, de hecho ya avance aquí un poquito, miren, para que me apurarme, entonces, así. Bueno, entonces, me voy a quedar aquí con esta última papa y ahorita regresamos. Ya terminé con las papas, ahora vamos a continuar con las zanahorias y lo único que tenemos que hacer es esto, pelarlas. Entonces, aquí yo me quedo pelando esta y ahorita regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a picar las zanahorias y vamos a picar esta parte, no la necesitamos. Entonces, aquí está un poquito dura, pero bueno, miren, tenemos que usar un poquito la fuerza y vamos a partir a la mitad. Yo aquí me voy a quedar picándolo, miren, así de esta forma. Y ahorita regresamos. Vamos igual con la zanahoria. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. No, miren, vamos a necesitar agua caliente, así que yo ya la adelanté y ya puse aquí mi olla con agua. Entonces, ahí les dejo eso también. Y vamos a poner un poquito de aceite aquí. Y vamos a poner ahí nuestras papas y nuestras zanahorias. Entonces, las vamos a dejar aquí, que se empiecen a freír un poco. Es lo que avanzamos por aquí haciendo también esto, miren. Vamos a ponerle igual un poco de aceite. Aquí, un poquito. Y empezaremos a freír nuestros chiles. Y voy a poner ahí todos los chiles. Las cebollas también, por ahí, por ahí, por ahí, y los ajos. Todo lo vamos a freír. Entonces, yo me voy a quedar aquí, friendo esto. Y sale moviendo, miren, para que se pegue. Y por este otro lado, estaremos, este... Friendo los chiles, los ajos y la cebolla. Bueno, entonces, ahorita regresamos. Bueno, miren, vamos a poner los ajos aquí. Vamos a poner los ajos ahí. Los ajos los vamos a poner aquí. Vamos a poner en un traste, este... Todos los chiles ya fritos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, este cebolla la estaré poniendo aquí, miren. En la licuadora. El agua ya así la vamos a apagar. Y le vamos a poner aquí para que se remojen. Y se pongan blanditos. Entonces, voy a dejar calentando el agua para ahorita ponerla, ocuparla ya. ¿Ok? Entonces, aquí lo voy a dejar. Y aquí voy a agregar ya estos ingredientes. Mezclados, comino, pimienta. Y voy a dejar aquí un poquito que se remojen bien. Y se abren más suavecitos. Y voy a poner todos aquí. Y voy a poner aquí. Y voy a estar poniendo caldo. Entonces, todos los vamos a poner aquí. Voy a poner un poco de sal. Y voy a molear. Bueno, ya está. Entonces, ya. Ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a traer aquí. Lo vamos a licuar. Y lo vamos a dejar aquí. Y el agua que deja aquí calentando, lo vamos a ocupar. Para esto. Entonces, yo me voy a quedar aquí haciéndolo. Y ahorita regresar. Bueno, miren. Aquí estamos de regreso. Vamos ya en este punto. Ya echamos todo el chilito aquí. Ya está aquí todo. Y vamos a esperar a que hierva un poquito. Para cuando ya esté bien así hirviendo. Cregamos los mariscos. Y los agreguemos. Ok. Voy a echar otro poquito de agua. Miren, el agua es este caliente. Está caliente, caliente. Pues para que ya no tarde tanto tiempo en hervir. Ya yo me había adelantado con agua caliente. Y puse otra segunda olla de agua. Y ya ustedes van calculando con el agua. De como lo quieren. O sea, de que tanto lo necesita. O de que tanto no. Ahí ustedes lo van mirando. Ok. Miren como va. Bueno, miren. Como pueden ver. Ya más o menos están este. Cocidos. Estas están un poquito más duras. Y las papas. Igual están un poquito duritas. Entonces yo creo que me voy a extraer otro poquito. Hace rato les enseñé. Estaban todas muy duritos. Y miren ahorita. Ahí está. Eso es lo que estábamos buscando. Porque recuerden que el pescado es este muy. No sé. Se cose muy rapidito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces ya lo voy a empezar a poner. Miren. También le conseguí yo unas cabezas de pescado. Miren. Entonces ya. También ahí las vamos a poner. Vamos a poner todo. Ok. Miren. Muy recomendada esta receta. Esta receta no es cualquier receta. Esta receta me la pasó mi mamá. Es de ella. Ahí le mando un fuerte abrazo a mi madrecita querida. Y este. Y gracias por la receta mami. Entonces este. Espero que la preparen. Chicas y chicos. Les va a gustar. Miren. Ahí va todo el camarón. Entonces así. Bien cargadito le vamos a poner. Miren. De harto. Camarón y de pescadito. Miren. Y disculpen. Ya me había tardado con esta receta en sacarla. Pero hasta ahora me animé. Esta mover. Miren. Pues como pueden ver. Esta como muy este. Muy atascada de. De cosas. Le vamos a poner un poquito más de agua. Esta muy llena. Para que se pueda mover. Un poco. Miren. Recuerden que este es un caldo de pescados con camarones. Entonces así. Para que se pueda mover. Miren esto. Recomendada. Recomendada la receta. Ok. Pues aquí voy a esperar a que hierva otro poquito. Y todos los sabores se mezclen. Todo. Le vamos a poner su epazote. Miren. Entonces así se lo voy a poner. Y le vamos a poner un poco más de sal. Ya lo probé. Y le falta entonces así. Ok. Entonces ya. Si ustedes lo tienen fresquecito. Se epazote. Ahí le ponen sus ramas de epazote. Yo sinceramente yo quisiera. Pero no. No hay donde conseguir aquí. Entonces así. Este. Ya seco. Ok. Ay Dios mío. Miren esto. Chicas y chicos. Que delicia. Miren. Y todavía no está. Y ya. Estoy callada. Se mantojo un montón. Miren esos camarones. Bueno. Entonces hoy lo voy a dejar ahorita. Que hierva otro poquito. Hola. ¿Cómo están? Aquí estoy de regreso. Y llegamos a la hora feliz. Y. Miren esto. Nada más. Miren. Están muy cordialmente invitados. A que la preparen. Preparen su caldo de pescado con camarón. Les va a gustar. Miren mis señoras almejas. Miren estas señoras almejas. Dios mío. Están grandes. Y. Miren. Así lo pueden acompañar. Solamente. Miren. Entonces. Miren mi limón. Todo está grande hoy. El limón. La comida. Oh Dios mío. Gracias a Dios. Por todo esto que Dios nos da. Y miren. Ay no. No, 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 no. Muy recomendado. Por favor. Miren este señor pescado. Oh Dios mío. Y bueno. Miren las almejas. Bueno. Miren. Entonces. Continuamos aquí. Probando. Miren. Miren esto. Bueno. Yo lo voy a hacer así. Le vamos a poner limoncito. A mí me gusta así. La pone caldito. Miren. Mmm. El pescado se deshace en la boca. Muy recomendado. Por favor. Lo preparan. Miren. Aquí tengo camarón. Está un poco caliente. Bueno. Yo me tengo que despedir. Porque miren todo lo que me falta. Miren. Entonces. Yo me despido. Vean el video completo. Hasta el final. Muy recomendada la receta. No es cualquier receta. Y les va a encantar. De verdad. Se los digo. Y bueno. Entonces. Nos vemos para un próximo video. Denle like. Comenten. Suscríbanse. Y toquen la campanita. Bye. Bye.